agradecido de dios que me dan la oportunidad de llevar la información meteorológica de calidad en este martes martes lluvioso aquí en la república dominicana las lluvias iniciarán desde muy temprano en esos sectores de la provincia de alta gracia y de forma gradual irán cubriendo toda la llanura costera del caribe el nordeste y hasta el centro del país observa que en el día de hoy habrá precipitaciones y vean ustedes cómo se ve el ambiente en esta mañana de el martes se ve que tenemos en el centro del país algunas nubes en la línea noroeste a la zona norte no se ven condiciones de lluvias para la mañana de este martes algunas nubes surcan los cielos de la parte costera del caribe y usted se puede dar cuenta que el ambiente meteorológico es de estabilidad pero recuérdese que esta humedad que va a llegar a nosotros en el día de hoy que ya cubre parte de puerto rico es a partir del mediodía o a partir de las 11 de la mañana que toda esta humedad que usted observa en esta parte del caribe miren ustedes cómo se ve en zona convectiva igualmente en esta zona de nuestros hermanos de puerto rico que amanece lloviendo en sectores de san juan y sobre todo hacia la parte este de puerto rico pero también más san martín isla vírgenes británica culebra vieque se observa que el ambiente es de lluvias producto de esa humedad y la vaguada que se está moviendo hacia el oeste aquí tenemos una vaguada que lo vamos a ver en la en la sección o en la parte del análisis y eso es lo que va a estar generando las lluvias sobre nosotros esto va a recibir un empalancamiento y la humedad estará llegando a nosotros ya les decía a partir de las 11 de la mañana ya por la parte este la zona del seiguato mayor la provincia de alta gracia ahí se van a estar originando las precipitaciones y miren ustedes lo que nos indica los visualizadores que el ambiente meteorológico en cuanto a las lluvias se estará distribuyendo de esta manera vamos a tener actividad lluviosa a partir de las 11 de la mañana en estos sectores de la provincia la alta gracia su municipio cabecera y güey aquí en punta cana bávaro ubero alto toda esta zona de macao se observa que habrá precipitaciones boca de yuma en la isla saona también se ve con actividad lluviosa a partir ya de las 10 11 de la mañana se estará incrementando la nubosidad y antes del mediodía iniciarán las lluvias como también en esta zona de valla ibe en la romana sanpero de macorís en el seiguato mayor esta zona de guaymate toda esta parte que es una llanura aquí en la parte este del país ya antes del mediodía se estará recibiendo precipitaciones pero a partir ya de la 1 2 de la tarde se incrementa y se observa que toda esta parte de el sebo alto mayor tendrá fuertes precipitaciones la zona de miches sabana de la mar observamos en el ante de ayer como en la zona del sebo estuvo lloviendo bastante alto mayor hoy vuelven lluvias similares que van a generar inundaciones en esa parte este del país pero si usted se da cuenta también el gran santo domingo estará recibiendo precipitaciones así que para agua en mano porque hoy lo va a necesitar a pesar del calor que usted va a sentir hoy en la mañana en la tarde vienen o regresan estas lluvias que van a beneficiar estos sectores costeros del caribe monte plata monseñor noel la vega constanza jarabacoa sector de santiago se ve con condiciones de lluvias en la provincia espayat el mar a miraval aunque no se ven con condiciones de grandes lluvias como vamos a tener humedad que es toda esta humedad que está aquí que estará subiendo hacia el territorio nacional esto va a incrementar primero la actividad o va a inestabilizar esto de acá porque recuerde y lo vamos a ver en el análisis aquí tenemos una vaguada y ese impulso que tendrá que hacer el viento con la humedad es lo que va a comenzar a generar la actividad de lluvias del centro del país hacia el este aunque santiago de los caballeros sectores de puerto plata valverde santiago rodríguez algunos sectores de dajabón no se descartan chubacos aislados ya entrada la noche la zona de monte cristo y puerto plata podrían presentarse algunos aguaceros en la tarde noche de hoy ya entrada la noche en el suroeste del país san juan de la maguana elias piña jimani bauruco no se ven condiciones de lluvias significativas para esa zona nuestros hermanos de san cristóbal tendrán precipitaciones sin embargo baní que está tan cerca no se ven esas condiciones de lluvias aunque la cosa pueden cambiar después de entrada la noche sobre todo si la humedad o el viento impulsa más humedad hacia esta zona también podrían beneficiarse con actividad lluviosa pero hasta el momento los análisis que realicé para llevar a ustedes estas informaciones todavía las herramientas no me indicaban humedad suficiente en estos sectores de aso y también de baní sin embargo de san cristóbal hacia el este si se observa mucha humedad y tal así lo muestran estos visualizadores en barahona esta entrada la noche la madrugada de mañana miércoles que se observa actividad lluviosa significativa esta humedad va a permanecer sobre nosotros y mañana al amanecer todo el nordeste del país y el este va a tener precipitaciones pero recuerde que ese pronóstico con todos los detalles yo lo traigo esta tarde en la actualización del tiempo acuaférico y miren ustedes lo que estará pasando entonces la isla del encanto atentos a nuestros hermanos boricuas porque ellos van a recibir abundante humedad o ya están recibiendo y estas son las condiciones que van a tener a partir de las dos de la tarde y toda esa humedad que usted ve aquí en el caribe estará siendo apalancada y estará llegando a puerto rico como también a nosotros a la parte este y por eso es que en el día de hoy se incrementan está las lluvias y vamos a tener estos aguaceros significativos en varias provincias del territorio nacional y repito puerto rico podrá tener inundaciones como también nosotros en la parte este del país en la proyección de las lluvias para los días laborables de esta semana miren ustedes lo que estará pasando hoy actividad lluviosa mañana miércoles el jueves el viernes y todavía el sábado aquí usted puede observar que se ve actividad muy fuerte es una baja presión que el jefe ese indica que se va a desarrollar en esta parte cerca de centroamérica se va a mover por cuba se estará moviendo hacia el atlántico similar a lo que sería un ciclón tropical ahora eso sólo lo está mirando el modelo jefe ese y si usted recuerda los pronósticos pasados algo similar también observaba el modelo jefe ese sin embargo el modelo europeo ni vio aquellos de la semana pasada pero tampoco está mirando un desarrollo esta semana lo que sí observa el modelo europeo es que en esta zona la baja presión que se mantiene aquí en esta parte de lo que es la vallada de san andrés se estará moviendo cerca de nicaragua volverá a la parte cerca de colombia habrá mucha energía en esa zona de lo que es centroamérica pero el modelo europeo no desarrolla un ciclón vamos a esperar los próximos días sólo le avanzo esto para que nadie lo vaya a engañar haciéndole grandes titulares de que un ciclón tropical se estará formando en centroamérica vamos con el análisis para ver por qué las lluvias de este martes y ya como ustedes observaron habrá lluvias durante los días laborables de esta semana iniciamos por la carta de superficie altas bajas presiones vaguadas sistemas frontales aquí podemos ver los eventos perturbadores de la atmósfera también los eventos que estabilizan la atmósfera aquí está comenzando con lo último que le dije que le mostré aquí está la baja presión permanente indica el modelo europeo que se moverá cerca de nicaragua volverá nuevamente a esta zona pero nunca desarrolla un ciclón que se mueve como dice el modelo gfs en esta dirección por el momento nosotros le daremos seguimiento si hay cambios si hay desarrollo si ambos modelos muestran un desarrollo usted se va a enterar por aquí por este que es su canal del tiempo pero aquí tenemos las isobaras en el día de hoy se observa que el viento va a continuar del sureste pero aquí se puede ver algo y es que este espacio que ha quedado aquí esta parte de lo que es esta dorsal esto va a permitir que llegue un poquito de viento del nord nordeste a la parte de república dominicana por lo menos entre hoy y mañana y ya a partir de mañana nuevamente el anticiclón se apodera y va a seguir impulsando esa humedad desde el atlántico y el caribe hacia lo que es la parte del caribe central a las islas del caribe central pero como usted puede observar la estructura prácticamente ha variado muy poco con relación a lo que teníamos en el día de ayer amplió un poquito lo que es el campo de los vientos en superficie para que usted pueda observar lo que es la vaguada la vaguada que tenemos sobre el caribe central aquí viene el viento en esta dirección se eleva y debe estar generando precipitaciones como también a su salida también estará generando precipitaciones son las cosas que vamos a ver cuando yo hable un poquito del comportamiento de las vaguadas que le decían el día de ayer aquí está el eje de la vaguada es una vaguada invertida en este caso pareciese como si fuera una onda tropical pero no es una onda entonces eso es lo que va a estar generando la actividad de lluvia y toda esa humedad que va a estar llegando a nuestro país a partir de hoy y que va a incrementar las lluvias como ya le mostré en el pronóstico cuando analiza el agua precipitable puede usted observar cómo se ve la zona del caribe bastante energía las antillas menores toda esta parte de puerto rico ya cargándose de humedad y vea nosotros cómo comienza poco a poco a incrementarse la zona este del país la dorsal se está fortaleciendo el sistema de alta presión pero está permitiendo o va a permitir que de este el norte aquí llegue un poquito de aire un poco más fresco entre hoy y mañana pero va a seguir apalancando esa humedad sobre nosotros y eso es lo que va a estar generando las lluvias en el día de hoy además en altura usted tiene condiciones también que le van a perturbar la atmósfera y todas estas condiciones de humedad temperaturas orografía la vaguada todo esto se va a combinar y serán los responsables de esos aguaceros que a partir de las 11 de la mañana inician en el este pero que ya después del mediodía se incrementan en varias provincias del país del centro del país hacia el este sobre todo y que van a permanecer todavía entrada la noche no olvide suscribirse al canal activar las notificaciones para que cada contenido que haga este servidor a usted siempre le llegue si comparte las informaciones más personas se sumarán a este proyecto de información meteorológica pero información meteorológica de calidad que es lo que ustedes se merecen o lo que no merecemos aquí en el área del caribe y centroamérica maravilloso martes bendiciones amén